¿Qué pasa? Oye, me va a pegar. Pero rápido, mire. ¡Está bien, campero! Bueno, espera. Y que ya no tengo solución. Mira. ¿Qué? Que ese soy yo. Espera. ¿Que tú le has sacudido a Molina? ¡Ah, no sale! Que sí, Manolo, ¡ah, y lo dice! Pero no te estoy diciendo que me van a sacar en camilla. A ver si lo entiendes. Yo boxeo para que al señor Román no lo echen del bar. Pero de esto, ni una palabra. No te lo quería decir, pero como estabas tan ilusionado, lo que quiero es que lo comprendas. Y si los demás se ríen, tú ya sabes que tu hermano es un hombre. Con los huesos fuera de su sitio, pero un hombre. ¡No te lo harás dicho! ¡Tú! Así van a traer al teo ahora mismo. ¡Vamos, reprisa! No se puede llamar. ¡Hala! Un hombre al matrimonio. ¡Venómeno que eres un venó! 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 ¡Ziu! ¡Venómeno que eres un venó! ¡Venómeno que eres un venó! ¡A ver, porque te hay una tigre! ¡A ver, porque te hay una tigre!